¡No es seguridad! ¡Es un control social! ¡No es seguridad! ¡Es un control social! ¡Abre el mar! ¡Es la otra más! ¡Abre el mar! ¡Es la otra más! ¡Seguridad! ¡Es un control social! ¡Abre el mar! ¡Es la otra más! ¡Es un control social! ¡Alecidental! ¡Es la otra más! ¡As del coraje! ¡Es la otra más! Tenemos un control social! ¡ baptista, baptistas, baptistas, baptistas! El control social es seguridad, el control. ¡Suscríbete al canal!